La Biblia Ilumina Tu Vida 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 La Biblia Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Tu Vida Tu Vida Tu Vida de la Alta Gracia, que en cada dios y en un santuario mariano, cada 21 de mes, cada mes, el 21, el día entero en oración de Dios, orando por nuestra patria, y la adoración perpetua y el rezo del cenáculo, en todas las parroquias y capillas, y santos y santas, en este siglo XXI, para la Iglesia Universal, hermanos y hermanas. Teniremos una iglesia con abundantes vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, tenemos una iglesia tendremos una iglesia misionera, tendremos matrimonios santos y santas, que engendran hijos en santidad, y los educan en la santidad. Esos son los matrimonios que queremos, católicos, matrimonios católicos, hombres y mujeres, que engendran hijos e hijas en santidad, y los educan en la santidad. Esta iglesia, hermanos y hermanas, va a ser una atracción, los evangélicos ya van a desaparecer. Hay que trabajar, hermanos y hermanas, para que todos los cristianos no católicos se hagan católicos, y tener un solo pueblo de Dios. Un solo pueblo de Dios, como debe ser. Entonces, hermanos y hermanas, animémonos, animémonos a este siglo, el siglo de nosotros, el siglo de la iglesia dominicana, pero démonos prisa y aceleremos la historia. Vamos a comenzar ya con esta adoración perpetua, el cenáculo, vamos a proclamarnos de la conferencia episcopal, que proclama el siglo XXI, como el siglo del siglo de la Virgen de la Altagracia, en todos los santuarios marianos, cada 21, el día entero en oración. El poder de la iglesia, del pueblo de Dios, está en la oración. Moisés, Arón y Hur, tres hombres, decidieron el curso de un acontecimiento con las manos en altos. De la oración brota el discurso oportuno y la acción eficaz que transforman la historia y los acontecimientos. No se démonos prisa, hermanos y hermanas, animémonos, este siglo, el siglo de nosotros, pero hay que darse prisa. Hay que darse prisa, hermanos y hermanas, ya debemos tener ya esa adoración perpetua. Basta el sí del pájaro, con entusiasmo de una feligresía, para que en un mes consigamos la oración perpetua y el rezo del santo cenáculo. Adoremos a Jesús con el corazón de su madre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hagamos hermanos y hermanas nuestra letanía de la constelación de amor hoy lunes dirigida al Padre Eterno y vamos a pedirle que déjanos experimentar tu paternidad divina. Cuando un ser humano experimenta a Dios como papá, en ese preciso instante nace la conciencia filial, nace la conexión con la esencia y ese ser humano despierta. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio, déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, los doce apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de San Pablo Apóstol. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno, amado y Adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, Santo Domingo de Guzmán. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Petrichina, San Juan María Vianney y San Serafín de Salove. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Virgen y Mártir y Santa Blandina Mártir. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan el Bautista. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y San Martín de Pogres. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de San Moisés y San Elías Profeta. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo Amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Déjanos experimentar tu paternidad divina. que todo el universo que todo el universo converja para que así sea. Amado Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo Amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. déjanos experimentar tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado Eterno y Adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo Amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, eres señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, Jesús, en ti confío. Jesús, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.